Quiero ser clara al cuestionar que la reunión bicameral que va a decidir el futuro de las elecciones judiciales haya iniciado con dos parlamentarios que han estado constantemente trabando este proceso. Tales son el señor Juan José Jauregui, que responde al alarcista, y el señor Tano Ayala, diputado de Cremos, que también responde al señor Luis Arce. El señor Jauregui, en reiteradas ocasiones, trabó el proceso en su comisión. Primero, desahuciando las elecciones judiciales, y en segundo lugar, estancando día y noche los proyectos de ley que habían llegado a su comisión. Por su parte, el señor Ayala, cuando ya estaba el proceso en preselección de candidatos, interpuso una acción de inconstitucionalidad abstracta, impidiendo que el proceso pueda culminar y frenando el mismo. Por eso, ni Ayala ni Jauregui deberían formar parte de esta comisión bicameral. Porque hemos observado que forman y son brazos operativos tanto de Luis Arce como del señor Iván Lima para que las elecciones judiciales en nuestro país no se lleven adelante.